Hay muchos doctores que están en contra de los remedios caseros. Yo estoy a favor. Siempre hay cosas que se pueden hacer en la casa. Mira, eso es algo que yo siempre abogo, porque, sobre todo, porque me siguen muchas personas de todas partes, no solamente de Estados Unidos, de todas partes del mundo, que no tienen acceso, digamos, a mí. Aunque, digamos, que tengan la economía, no tienen acceso a mí, siempre hay cosas que se pueden hacer en la casa. Número uno, hay muchos doctores que están en contra de los remedios caseros. Yo estoy a favor, porque muchas de las medicinas vienen de plantas, muchos remedios de nuestras abuelas aún todavía resultan. Y yo soy de los que siempre digo, una mascarilla en casa, una crema, digamos, por ejemplo, no tiene que ser una crema cara, pero pueden buscar una crema que tenga ácido hialurónico. Por ejemplo, el ácido hialurónico es un excelente aliado cuando se trata de hidratar la piel. A la piel está más hidratada, se ve más acolchonadita y las arrugas se disimulan más. El protector solar, como les decía, súper, súper importante. Y un suero, por ejemplo, de vitamina C, que puede ser de cualquier marca, un suero de vitamina C es muy bueno. ¿Por qué? Porque la vitamina C es un antioxidante. Los antioxidantes combaten los radicales libres, que son los que envejecen nuestra piel. Entonces, si se aplica un suero de vitamina C, su protector solar y su crema hidratante, yo creo que eso es algo que les va a ayudar a verse bien, sin necesidad necesariamente de acudir a un tratamiento. Gracias. 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 Gracias.